Esta mañana nos encontramos en el monumento del que los duranguenses recordamos como uno de los más grandes orgullos de nuestra tierra. Un hombre que dedicó su vida, entre muchas otras cosas, a generar un periodismo propositivo, polémico en ocasiones. Un periodismo que educó a muchos y que abrió la discusión sobre los problemas del país y sobre sus posibles soluciones. Y aquí, frente al célebre duranguense Francisco Zarco, es necesario que abramos la discusión sobre un tema que es fundamental para cualquier sociedad libre y democrática. La libertad de expresión. Esta libertad es un derecho universal, reconocido por las leyes y las convenciones internacionales. Pero también es un valor fundamental para cualquier persona que aspire a vivir en una sociedad desarrollada, justa y libre. En Latinoamérica, y particularmente aquí en México, hemos vivido durante muchos años bajo regímenes autoritarios que han intentado limitar nuestra capacidad para expresarnos libremente. Hemos visto como periodistas, activistas, artistas y hasta ciudadanos comunes han sido perseguidos, encarcelados o incluso asesinados por expresar sus ideas y sus opiniones. Según el Comité para la Protección de Periodistas, de 1992, que se lleva esta estadística a la fecha, han sido asesinados más de un centenar de periodistas cumpliendo su trabajo. Esto convierte a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en todo el mundo. El más peligroso si sacamos de la estadística que México no está librando ninguna guerra. Además, muchos otros periodistas han sido atacados, amenazados o acosados en el desempeño de su labor. Pero a pesar de estos obstáculos, la libertad de expresión sigue siendo una fuerza poderosa en nuestra sociedad. Hemos visto como, en nuestra época principalmente, las redes sociales, los medios digitales, han permitido a personas de todo el mundo compartir sus historias y sus opiniones con una audiencia global.